Ahora inventan que habría un ataque externo en contra de la democracia, que es el Foro de Sao Paulo, metiendo buco, miedo, temor. El Foro de Sao Paulo es la máxima expresión de coordinación y articulación de fuerzas, partidos y movimientos de izquierda y progresistas de América Latina y el Caribe, que incluye también a fuerzas y movimientos chilenos. El Foro de Sao Paulo, le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan, el Foro de Sao Paulo, el plan va como lo hicimos. Constituyente, nueva constitución para Chile, constituyente. Ya en Chile ha arrancado un proceso popular constituyente. Vamos a salir en la calle, vamos a dar la pelea en todos los terrenos, hasta lograr la nueva constitución, porque eso es lo que quiere unidad social. Una asamblea constituyente para una nueva constitución. Asamblea constituyente ahora para una nueva constitución. Asamblea constituyente para una nueva constitución. Asamblea constituyente para una nueva constitución. Asamblea constituyente. Por eso exige asamblea constituyente para una nueva constitución. Asamblea constituyente para una nueva constitución. Asamblea constituyente para un cambio de foto de la nueva, por una nueva constitución. Seguimos en la lucha por una asamblea constituyente. De la asamblea constituyente, que exigen una asamblea constituyente sin trampa. Los únicos que pueden darte una salida democrática a la asamblea constituyente es un medio social y el pueblo constituyente. Y una asamblea constituyente sin corta visa. Que existe una asamblea constituyente para redactar sin corta visa una nueva constitución. Por una asamblea constituyente sin corta visa. Y una asamblea constituyente sin corta visa. Seguimos protestando por una asamblea constituyente. Necesitamos una asamblea constituyente.